Bien, segundo bloque, pido la palabra y como lo anunciábamos, estamos compartiendo este segmento con alumnos de los colegios de Ushuaia y con el Prosecretario de Enlace y Extensión del Consejo Deliberante, Sergio Araque. Bienvenido, bienvenido Sergio. Gracias por la invitación. Bienvenido Antia y bienvenida Candela. Vamos a hablar con ustedes y que nos cuenten la experiencia acerca de la implementación del programa Consejo Joven. Antes, para que la comunidad también tenga conocimiento de lo que vamos a conversar, los invitamos a ver el informe que preparamos. El programa estudiantil Consejo Joven fue creado para que los alumnos del nivel secundario profundicen sus conocimientos sobre la tarea legislativa y conozcan de cerca a sus representantes. Prevé un proceso de aprendizaje anual, incluye visitas de los concejales a cada colegio, como también de los alumnos y docentes a la sala de comisiones del Consejo Deliberante, para trabajar aspectos técnicos sobre los proyectos. Y finalmente, prevé la realización de una sesión formal en la que los alumnos ocupan las bancas simulando ser concejales. Las actividades se organizan bajo la órbita del Consejo Joven, pero además en el marco del Programa Nacional de Consejos Deliberantes Estudiantiles, creado por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias. Ambos programas se complementan y buscan la formación de los estudiantes en los mecanismos institucionales democráticos, sus alcances y limitaciones, a través de un espacio de participación política que les permita desarrollar su capacidad de debatir, elaborar y consensuar proyectos de ordenanza que contribuyan tanto a mejorar la ciudad en la que viven, como a consolidar los valores. Bien, pasaba así el informe presentando lo que es el Programa Consejo Joven Estudiantil en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Sergio, para que comiences contándonos un poco la experiencia de este año. Bueno, mirá, el programa lleva aproximadamente 4 o 5 años. Yo comentaba recién que como único colegio se había sumado únicamente al programa, el Colegio Sobral. Incluso el año que he pasado tuvieron una experiencia muy rica, hicieron todo un proceso que hay alumnos invitados del Colegio Sobral que vuelven a participar este año, así que ellos seguramente van a profundizar en el tema. Pero es un programa anual al que este año se han sumado 11 colegios secundarios. Prácticamente el 90% de las escuelas secundarias de la ciudad de Ushuaia están trabajando desde prácticamente marzo a abril y van a seguir trabajando hasta noviembre en la elaboración de proyectos propios y de propuestas. ¿Y cuál notabas vos que fue la diferencia entre un año y el otro, varios años? Bueno, el año pasado, digamos, el proceso también se anualizó, se sumó únicamente este colegio, pero se trabajó de manera distinta, digamos. Nosotros hacemos un acompañamiento como equipo del Consejo Deliberante, desde la Prosecretaría, pero también con la participación de todos los concejales que ponen a disposición sus equipos técnicos y además el equipo técnico del Consejo Deliberante, donde le facilitamos material, por ejemplo, la carta orgánica, el reglamento interno, las pautas enormes para la redacción de los proyectos. Después tienen que hacer un proceso de investigación hasta la elaboración de su propia propuesta y después, sí, hacia el mes de octubre o noviembre, ocupan la banca y pueden defender su ordenanza, su minuta o su resolución. Y a nivel institucional, digamos, directivos, ¿qué fue lo que cambió para que este año, porque tiene que haber una autorización, ¿no?, de la dirección para poder participar en el...? Claro, mirá, este año, bueno, la experiencia del año pasado, algunas resoluciones y ordenanzas lograron materializarse. Entonces, este año, conversando con los directivos y con los profesores referentes, porque hay un profesor referente de cada una de las instituciones, pudieron preguntar y pudieron enterarse cómo fue, además del proceso, cómo fue el resultado concreto. Entonces, eso me parece que hizo un cambio bastante sustancial en relación a años anteriores. Ellos pudieron ver que con un trabajo de aprendizaje anual lograban materializar, por ejemplo, un cartel de contramano o cómo la mano sobre la que se estaciona sobre una de las calles. Y, bueno, ese cambio materializado en el entorno de un colegio hizo que los colegios y los estudiantes y los profes referentes y los directivos se entusiasmen con el programa y se pongan a trabajar. Y están prácticamente todos trabajando. Bien. Bueno, Antia, chicas, ¿cómo les va? ¿Están nerviosas? ¿No? ¿Un poco? Antia, ¿vos a qué colegio vas? Yo voy al polivalente de arte, Inés María Agustelo. ¿Y esta actividad te entusiasmó, entusiasmó a los chicos de tu curso? Sí, la verdad que nos pareció una herramienta importantísima que se puede dar en el entorno de jóvenes, tanto en el secundario como en otros espacios, pero que tuvieran en cuenta nuestra participación para ir sumándonos al espacio del consejo, tanto de la parte de nuestro voto como nosotros votamos ahora a los 16, como la participación en sí de tener una voz, por así decirlo, en el consejo y que nos den esta oportunidad de plantear proyectos que nosotros creamos necesarios desde nuestro punto de vista de estudiante y de joven. Nos pareció muchísimo, muy bueno, o sea, una iniciativa muy productiva. Bien. Candela, ¿de qué colegio sos? Yo soy del Colegio Técnica Olga B. de Arco y básicamente es lo mismo igual que la compañera de Polivalente. De Polivalente, perdón. Sí. Básicamente nuestro colegio en sí llamó la intención de varios alumnos, pero no de un curso entero. Ajá. Somos un grupo bastante bien formado, por decirlo así. Y también prácticamente igual queremos crear cosas y hacer que nos notemos más por la ciudad, tanto ciudad como barrio, para ayudar ya más bien a la sociedad de cómo implantar varias cosas desde un punto del cartel a la mano de una calle o la iluminación y demás. Claro, que son cosas que ustedes viven más de cerca, ¿no? Que son cosas que ustedes todos los días pueden darse cuenta en el camino al colegio quizás, ¿no? Sí, también en el perímetro del mismo colegio, también iluminaciones, mantenimiento, etcétera, que nosotros vivimos día a día. Y ya sea desde el entorno del colegio como también en el espacio público fuera del colegio, como en el barrio, en una plaza, etcétera. Claro. ¿Estuvieron con los concejales? ¿Fueron a visitarlos a los cursos? ¿Qué notaron en ellos? Y la verdad sí, nos visitaron, tuvimos una reunión con varios concejales y notamos una iniciativa también de decir, sí, se va a hacer esto, porque, o sea, un apoyo de parte de los concejales hacia con nosotros que era como que, o sea, nos hacían darnos cuenta de que en realidad sí sabían de nosotros, o sea, en el sentido de que sabían que estábamos ahí por una razón y que nos tomaban en cuenta básicamente. Bien. Sergio, desde la mirada institucional, ¿cómo evaluás el entusiasmo de los jóvenes? No, es muchísimo, pero además sorprende la mirada crítica que tienen los jóvenes organizados, ¿no?, sobre el entorno del barrio, el entorno de la escuela, pero también sobre la ciudad. Nosotros los incentivamos en distintas etapas desde acá hasta noviembre como para que puedan ver no solo lo que ocurre en el entorno de su escuela, sino también o de su barrio, muchos se trasladan en colectivo a escuelas que están distantes, sino también una mirada más integral sobre la realidad de la ciudad y de las problemáticas en general que ellos detectan y pretenden abordar desde una actitud propositiva. Entonces, me parece que es sumamente enriquecedor. Hay más de 200 jóvenes. Fíjate que en promedio en estas 11 escuelas, entre 7 y 12 alumnos, hace más de 200 jóvenes que hoy están por grupos discutiendo con un profe referente de qué problemas y cómo se abordarían esos problemas en cada uno de sus entornos o en problemas de la ciudad, ¿no? Bien, Candela, y en tu curso, ¿cuántos chicos lograron entusiasmarse con esta propuesta? ¿Cuántos son ustedes? En mi curso fuimos dos y como una compañía estuvo teniendo unos problemas y tenía que estar bien decidida por conformar el grupo, tuvo que dejar. Y así que conformo yo solo en mi grupo, en mi curso ya de por sí. Y después eso va a estar integrado, ¿no? Claro. Seguramente se iban a contemplar el curso de ella, pero hay cursos en la EPED, hay alumnos de otros cursos. De otros cursos estamos integrados en distintos cursos, tanto de sexto como de séptimo. Y tenemos varios, algunos que conforman ya de por sí el centro de estudiantes. Tanto como alumnos normales, por decirlo así. ¿Y cuáles son los temas que más los movilizan hoy por hoy? No sé, el estado de las calles, los perros, la falta de cartelería. ¿Qué cosas les faltan a la ciudad desde el punto de vista de usted? De la ciudad en general lo que más hemos visto nosotros es el tema de mantenimiento, porque hay cosas que están bien, pero necesitan una pasada. Mantenimiento seguido, como en las calles, la iluminación. Cestos de basura, corte de pasto, etc. Y después también nos metemos mucho también, o sea, por el entorno en el colegio, pero no en el colegio adentro, sino en el perímetro. En las cercanías y demás. Claro, la parada de colectivo, escaleras, etc. ¿Y el barrio también? Sí, sí, sí. Sí, sí, el barrio y demás. En el elemento de calles también. Nosotros también estaría bueno que en vez de centrarnos también en los barrios que están cerca de nuestros colegios, en los barrios personales cada uno, porque también en los barrios de cada uno donde vive hay distintas problemáticas. Claro, claro. Bien, vamos a despedir a Candela y a Antia en el próximo bloque tenemos a otros chicos de otros colegios. Así que te invitamos, Sergio, a que te quedes un rato más con nosotros para seguir investigando sobre lo que están haciendo. Vamos a un corte, despedimos a nuestros jóvenes del Colegio Polivalente IEPET, y luego sí continuamos con el resto de nuestros invitados. ¡Gracias!